En nuestra televisión nadie regala más premios. Estás en Gana con Ganas. Y ahora llega el momento de la música con una de las mejores bandas del patio. Tú no sabes mucho que yo brinqué con nada más y nada menos que ¡Zorro Viejo! Aquí estamos, aquí estamos gozando. De regreso, mano. Mucho tiempo, ¿ah? Oye, están de regreso. ¿Cómo surgió este junto otra vez? Se llamaron, mira, mano. Hay que solidificar el rock. Vamos a hacerlo. Oye, tú lo acabas de decir. Básicamente eso fue. Nos extrañamos. Dijo, cuatro años de break ya es mucho. Vamos a hacer algo ya por la música del rock aquí, el género, levantarlo. Y aquí estamos. Pues mira, mano, de verdad que hace mucha falta. Digo, hay bandas muy buenas. Hay bandas espectaculares en el patio. Claro que sí. Pero la música rock es como que esta música cuando tú vas a este restaurante o negocio o pops, como íbamos a Daniel y yo a Animal. Patronales donde estén. Patronales. La montaban y la montan tan brutal. O sea, esa cuestión de brincar, de sentir la vibra, de ¡ah! ¡Rock and roll! Exacto, rock and roll, mano. Y qué bueno que están de regreso, mano. Ustedes la montan donde sea. Tienen que tener ya fecha, este... O sea, van a tomar un sitio pronto. La próxima que tenemos es el próximo sábado, en Cuatro Lunas en Aguadilla. Y ya el resto de la agenda la estamos cuadrando porque son varias cosas que están sucediendo pero no queremos dar todavía detalles hasta que esté todo cuadrado, la girita completa. Brutal, brutal. ¿Se van a juntar para hacer música propia también o van a aceptar en covers, etcétera? Covers siempre lo hacemos, pero desde que sacamos el disco y como dice el puertorriqueño, dimos el palo en el 2008 con todo lo que hicimos, con todos los temas que estuvieron en radio. Ahora estamos dedicados más a lo que es de nuevo, lo que es de nosotros, lo que es inédito. Y esta canción con la que venimos hoy es básicamente para romper con la negatividad mediática, con todas las cosas que están pasando. Vamos a levantar a Puerto Rico, vamos a cantarle lindo a Puerto Rico y levantar las cosas lindas de los puertorriqueños porque los buenos somos más. Vamos a hacer fiestas, vamos a hacer parties y los públicos somos así. Alegría. Y con mucho rock, las redes sociales, no sé si las pusieron en pantalla, pero lo pueden conseguir por Zorroviejo PR. Míralos ahí. Ahí están todas las redes sociales y contrataciones. Que está bien, está escrito ahí, pero es bueno decirlo también. Dilo de nuevo, dilo de nuevo. 632-2535. 632-2535. Así que cuatro puertas en Aguadilla. No se lo pueden pelear, le van a pasar brutal. Bueno, ahora sí. Vamos a disfrutar con Zorroviejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!